Mi hijo me da las comidas a escondidas por esta razón. Mi amor, aproveché que era un palante y compré la pizza que tanto nos gusta. Amor, menos mal que llegaste porque tenemos mucha hambre. Vamos. Madre, ven para que comas. ¿Cómo, Jesús? Tú sabes que queda prohibido darle a tu madre de lo que yo traiga aquí a esta casa. Mi amor, tú sabes que ella no ha comido todo el día. Debe tener la misma hambre que tengo yo. Mi amor, ya no quiero más. Te estoy muy yendo. Yo tampoco quiero más, estoy muy yendo. Vamos a botar esto a la basura. Madre, madre, levántate y comete este pedacito de pizza que te dejé antes que mi esposa se dé cuenta. No te acuerdes sin comer. Madre, cométela en el patio antes que mi esposa se dé cuenta que se puede levantar. No sé por qué mi yerna me trata así de esa manera. Si yo le doy al ojo a mi casa y me porto bien con ella. No sé qué hacer en esta situación.